El Secretario General de Ate, ¿qué tal Miguel? Buen día. Buen día Danilo, ¿cómo te va? ¿Qué sabes? Antes de nada, te quiero preguntar. Desde, digamos, del mismo organigrama municipal, ¿sabés algo respecto del basural que estaba comentando recién de Ruta 41 y Lugones? No. ¿Nunca te comentaron nada el personal municipal al respecto de ese lugar? No, no, pero no... No es el organigrama eso. Eso es un terreno que están tirando basura. Sí, ¿recordás que en ese lugar se hacía el acopio de ramas? ¿Te acordás que en su momento la municipalidad lo había permitido? Sí, bueno, pero hace rato que el municipio no tiraba más nada ahí. ¿No tienen asignada ninguna tarea, nada, el personal municipal en ese lugar, digamos, de vigilarse? No, que sepa no. No, que sepa no. Lo que pasa es que hay veces que hay vecinos que toman algunos lugares como les queda cómodo de basural, así como lo hacían allá en Teófilo Rosel pasando la vía, que siempre fue de años que acostumbran a tirar ahí. Llegan hasta ahí, ahí descargan la basura y se van. Claro. Bueno, Miguel, ¿cómo estuvo la reunión? La reunión de ayer y nosotros, lo que estrelló el Ejecutivo, seguimos diciendo que es insuficiente, ni menos de la forma que lo quiera aplicar. ¿Estuvo el otro gremio también con ustedes en la reunión? Sí, sí, sí. ¿La intendenta misma fue la que, digamos, encabezó la reunión con ustedes? Sí, estaba la intendenta, estaba Pando y Genúm. ¿Cuál es el ofrecimiento concreto que les hacen, Miguel? Elevaron un poco el porcentaje, lo llevaron al 8,5%, pero nosotros ya por sí decimos que es insuficiente, que la Asamblea había llevado un pedido de un 20% de diferencia para este año, es decir, sumar un 20% más a lo ya pactado, y ese 8,5% ellos lo aplican sobre el sueldo que estamos cobrando de octubre, y después no lo actualizan, es decir, se toma eso y después queda ya como una suma fija. No es que te lo van a... Aumentan el básico y después te siguen sumando el 8,5% sobre el básico nuevo. Y no te siguen pagando sobre el básico, que este es el básico del mes de abril, ¿no? ¿Cuánto es un 8% sobre el cálculo? Y depende del básico de cada persona. Claro, por eso, porque, digamos, de un sueldo, no sé, de 10.000 pesos que cobre algún empleado municipal, no representa absolutamente nada. Absolutamente nada, por eso. Pero encima a vos te van a incrementar el básico, porque este mes tendrían que aplicar el 7%, que es el 7% del acuerdo. Este mes empieza el 7% y después el mes que viene el 5%. Bueno, eso no va a ser tomado en cuenta, va a seguir aplicando el 8,5% del básico que venimos cobrando ahora, ¿entendés? Así que, no, no, eso después queda como una suma fija. Si a vos te dio, ponete con este básico, como decís vos, 850 pesos, te van a seguir pagando 850 pesos. Sí, sí, por supuesto. Miguel, ¿y el Ejecutivo cuál es el argumento que les da, digamos, en cuanto a este ofrecimiento? El Ejecutivo dice que ya está al máximo de lo que ellos pueden dar, que no tienen más recursos como para poder pagar, pero bueno, nosotros ya llegamos a un punto donde la misma necesidad de los compañeros y compañeras para poder seguir adelante nos dice que esto no sirve, ¿no? Lo estás diciendo vos, 850 pesos no es nada. O sea, ponele que algunos que ganen 15.000 serían 13.000 pesos, 14.000 pesos, perdón, 1.400 pesos. Sí. ¿No? Una cosa así. Sí, sí. Si llega. Pero tampoco es. Hoy vas al mercado y son 500, 600 pesos todos los días. Miguel... Para una comida, para una comida. Sobre los puntos de los que ustedes emitieron en este comunicado en el día de ayer, ¿qué dijo la Intendenta? Se hablaron de algunos puntos, los más relevantes. Igual queremos tener alguna respuesta sobre el tema de los insumos, de los materiales, de las herramientas que hacen falta para poder seguir trabajando. La gente aparentemente no se da cuenta que sin insumos y sin materiales, sin respuestos, no se puede seguir trabajando. Es así. La gente viene todos los días, sale a trabajar todos los días, pero puede realizar tareas hasta donde tiene para llegar a... Pero ahora, ¿argumentaron que faltan los elementos? ¿Qué fue lo que les respondieron? Le hicimos un listado de algunas cosas... Sí, sí, yo veía, no sé, del hospital, por ejemplo, jeringas, guantes... Sí, sí, sí. Bueno, eso también se lo dijimos a Maroli, cuando estuvo Maroli, y Maroli estaba en conocimiento de alguna de esas cosas. Es decir, ahí tuvimos coincidencias, ahí es donde tuvimos las coincidencias con Maroli, que no puede ser que estén faltando de tipo de cosas. Que él iba a tratar de solucionar el tema del hospital, por lo menos. Pero hay faltantes en obras sanitarias, hay faltantes en el corralón, en todas las áreas estaban faltando en el parque. A ver, creo que había un total de motoguadañas, de 10 motoguadañas en parque. Sí. Y últimamente habían cuatro, porque se rompió el cartel de una, se dieron tres ahora. Es todo lo que tienen del motoguadañas. Entonces, a ver, el personal está, pero ¿con qué vamos a cortar? Bueno, en cuenta que nos saquen a cortar todo esto con guadañas. ¿Y sobre esto qué dijo la Intendenta? Sí, bueno, no, no, tiene que poner plata. Es lo único que soluciona este problema, es poniendo la plata, por lo menos... Yo no puedo creer que no tengan para comprar un carbón. ¿Qué querés que te diga? O no puedo creer que no tengan para comprar. Acá o falla de la parte económica, o están fallando los jefes de cada área. Bueno, Maroli lo dijo el otro día, que para él fallaban cosas en el camino, porque, digamos, no se trataba de una cuestión presupuestaria, sino más que nada de una cuestión humana, por lo que él manifestó. O sea, se refería a lo que sucedía con los directores de áreas, o cuando se generaban las compras y demás. Y acá tiene que haber algo de eso. No puede ser que no tengamos una moneda para comprar un carreté, o para comprar tanzas para las máquinas. Vamos a ponernos la mano en el corazón, Danilo. Sí, sí. Si llegamos a este punto, tenemos que agarrar y cerrar la... bajar las cortinas del municipio y dedicarnos a otra cosa, ¿no? Miguel, ¿quedaron para un próximo encuentro? Sí, para mañana. ¿A qué hora? Mañana va a ser a la tarde, que quedamos a las 19 horas. Ajá. Aproximadamente. Después vamos a llamar en el día para confirmar si ya a esa hora está bien, o hay que ir un poquito antes, no sé, pero creo que va a andar en ese horario. Te agradezco mucho la gentileza. Te mando un abrazo. No, un abrazo. Gracias, ¿eh? Miguel Mossi, el secretario general de AT, hablando con nosotros sobre lo que ha sido la reunión que mantuvieron en el día de ayer con la intendente municipal, Fernanda Antonija, con motivo de los reclamos en plena negociación que está AT y después del comunicado. Ustedes recuerdan ayer por la mañana este comunicado tan duro.